Venga, Fabio, busca cosas, llévate los pies hacia la derecha, el team muy bueno. Más para abajo tiene 100 mejores. Más para abajo tiene 100 mejores. Colócate medio y baraja. Cuando, Javi, cuando te vayas a caer, déjate caer. No intentes coger que las cosas porque te das la vuelta. O sea, cae, cae limpio. A lo mejor llega la vuelta. ¿Qué tal es ese quinto? Son duras las vías, ¿eh? Joder, nosotros hemos hecho ahí un 6 ahora mismo. Que primero ha hecho él, después le seguí yo. ¿Qué tal es ese quinto? No lo sé, ¿eh? A ver, yo en la vía, cuando te hay un paita de la retena, debería que el lado va a tocar. Sí. Pero es que en el norte, el lado va a tocar. Sí. Es que nosotros hemos hecho aquí un 5, 2, 1, 6, y parece que los dos más difíciles. Bueno, sí, aquí estamos con mucho más tarde. Sí. Un momento, ya eso era lo más difícil. Pero lo que veo es que está muy lavado. Sí. Más que, porque si mi hipótesis es un guanotas que tal, pues, pues, está lavado. Pero aquí los pies, pero nada, sí, 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 sí. Y si mi hipótesis es un guanotas que tal, Gracias. 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 ¿Estás segura? Daniel, la hago yo otra vez en un momento. No me gusta nada lo que quiera tú. Tú lo puedes hacer. ¿Crees? Creo no. Es que si te vas, no me mola nunca. Sinceramente. ¿Quién es? Prefiero hacer la vía en un momento. A ver. Aguanta. No, pero ya, lo que sea, ya no. No, yo ya no puedo. ¿No puedo cambiar? Estado recóro. No lo tengo. No lo tengo en donde está, lo que estoy haciendo. Tengo la que me voy a hacer. Entonces está bien. Gracias. 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 Chupi. Guay. Qué bien, amorcito. Qué bien gestionado.